Música Como periodista y humorista, resalta el logro de El Camaleón, un semanario que circulaba en los años 80 y que luego se convertiría en un programa de televisión. Y Manuel cuando dijo voy a hacer la revista El Camaleón, en unión de Lumute, crearon el semanario pues. Y él era el alma de ese camaleón, él lo amaba, él pasó 20 años escribiendo y haciendo ese camaleón, aunque no le diera dinero, pero a él le daba satisfacción tener su semanario y exponer el humor de él y de sus amigos, humorista. Que muchos se iniciaron allí. Creó El Camaleón y lo hizo también en un programa de televisión. Y él pues por supuesto era un hombre muy ejercía, un liderazgo natural entre los humoristas. Hizo en Radio Capital La Hora del Camaleón, junto a Juan Manuel Laguardia, Sargento Fulchola, Lumute y Adelita. Luego ese programa pasó tres años a la televisión en Televen, donde ocasionalmente invitaba a su amigo, el compositor Aldemaro Romero. Participó en televisión junto al humorista e imitador Rolando Salazar en el segmento Humor en Tiempos de Crisis, en el programa de Napoleón Bravo, 24 horas. Yo me encontraba con él, no preparaba nunca el programa, sino que comentábamos como dos niños lo que sucedió recientemente como noticia. Y era un intercambio de ideas de instantes antes de salir al aire. Entonces la anécdota que te puedo decir, que podía resumir eso, que encontrarse con Manuel era encontrarse con otro niño, hablar abiertamente de cosas sin límite de ningún tipo. Ese era el maravilloso encuentro que yo tenía siempre con Manuel Graterón. Y él se sentía muy orgulloso de su profesión, él amó su profesión. Él amaba todo lo que él hacía, lo trabajaba con fervor, con amor. Un día nos invitan a Benevisión Napoleón Bravo en medio del paro petrolero y cuando salimos estaba el señor Ricardo Cisneros y nos dice inmediatamente que por qué no seguíamos en el programa. Napoleón inmediatamente, pero estoy cansado de decírselo, pero Dios mío, ¿qué dirá mi mujer de esto? Y Ángela Sácaro le decía, cierra el pico Napoleón, cierra el pico, porque ellos dejan que disparse por el brazo. Y ahí fue una anécdota muy buena con Manuel, el hecho de participar en humor en tiempos de crisis. Y la anécdota era diaria, era diaria. Me enfrentaba lo que le tocara y yo creo que eso todavía hoy día, yo todavía lo pienso, lo admiro, abro los ojos todas las mañanas y digo, mi papá fue una persona que luchó, que trabajó y que su perseverancia y su constancia haciendo las cosas siempre le daba buenos resultados. Cratero Lacho era conocido también como el sapo, apodo que le dieron durante sus años de publicista y también como el camaleón mayor. Él tenía muchos nombres y él tuvo una habilidad para aprovechar todos esos nombres y aplicarlos en sus facetas de trabajo. Porque un amigo de él, una vez en Corpa, lo llamó Gratero Lacho. Y a él eso le pareció fabuloso, ese nombre de Gratero Lacho, que él entonces sus columnas la firmaban como Gratero Lacho. Pocas personas sabían cuál era el verdadero nombre de mi papá, de hecho, Gratero Lacho, Manuel Gratero Santander, el sapo, el camaleón. De hecho, para todos mis sobrinos, para mi hija, era el abuelo camaleón. Y él tuvo una agencia de publicidad que no podía ponerle otro nombre, le puso el nombre de CREATEROL. Era, por supuesto, destacado entre los publicistas por su capacidad como creativo y además un gran redactor. Escribía libretos para radio y televisión. Maestro del humor, dueño de una chispa única para los versos. Gratero Lacho siempre será recordado por sus rimas, coplas y travesuras lingüísticas recogidas en libros como El libro flaco de Gratero Lacho y El caballo de mis coplas, Los aldemarosos, donde cuenta magistralmente la vida del músico Aldemaro Romero a través de testimonios. Con humor revelaba sus inquietudes y hacía reflexionar a sus seguidores. Sus amigos coincidían en destacar lo mucho que amó a Venezuela y la lucha generosa que admirablemente aportó por esta nación. Y ese mismo amor lo llevó a hacer y a dejar tantas cosas en la publicidad, en su música, sus composiciones, en sus poemas. Y siempre está reflejado allí, en todos sus escritos y en todo lo que nos dejó. Era un gran amor por nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!